Una de las dudas que se pueden generar alrededor de tu producto o servicio ¿Cómo enseñarle a tu cliente a utilizar mejor tu producto? O a resolver un problema o una necesidad particular con el producto o servicio en su clase Pero siempre creando contenido que genere valor Regresamos al punto de la venta dura Oye, te vendo, cómprame En automático tú haces así No te interesa Ni siquiera me vas a oír que es lo que te estoy vendiendo Simplemente no me interesa el producto Sin embargo, si yo te digo Oye, yo sé que tienes este problema ¿Quieres saber cómo generar video de forma más rápida y de más reciente? La cosa que te sugeriría es Tra, 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 tra Te estoy enseñando algo ¿Me compres o no me compres? Tú vas a aprender y yo te estoy generando valor Te estoy dando una herramienta Para que puedas trabajar de forma más reciente Y de una forma más rápida En fin Entonces, siempre Crear contenido que genera valor Porque eso va a hacer que tu contenido Se separe de los videos de gatitos De guardar el morro De lluvia En fin ¿No? ¿Por qué? Porque aquí la gente te va a apreciar Porque yo te estoy dando algo Te estoy transmitiendo lo que yo sé Te estoy ayudando a mejorar Y con el paso del tiempo Lo que ha ido pasando Que es muy curioso Pero ahorita, por ejemplo De repente me han tocado Llego a un aeropuerto Y de repente se me acercan ¿Oye, todo el socialista me es? Sí Muchas gracias Gracias a lo que hiciste Hoy puedo hacer esto mejor Provocas un cambio Y eso genera también Una diferencia Y por último Ser personal ¿Qué es la parte? Probablemente más difícil Constancia ¿No? Y no te eches Si dices Híjole, esto ya ha pasado tres meses Y resulta No hay que cambiar mis videos Tres dos lados Pues sí Haz 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 Y más Y más Y más Y más Y mantente constante Para poder generar Esa diferencia Si tú te mantienes constante Con el paso del tiempo Puedes llegar a ser ningún problema Tener esos números A tener esa audiencia A tener Esa autoridad En tu tema O en tu producto Es decir En el momento en el que pierda Tres sustancia Ahí se Se acaba Pues cualquier Si tienes alguna duda En el comentario De la página www.sinegitar.tv El canal de YouTube Es www.sinegitar.tv Y en tu canal Me encuentran En el arroba www.sinegitar.tv www.sinegitar.tv Muchas gracias Y espero que les haya Aplausos Aplausos